Hola chicos, bienvenidos. Hoy es marzo, mes 3, día 14 y son exactamente las 15.59 horas. El día Pi, también conocido como el Día Internacional de las Matemáticas. Un momento, un espacio para dar inicio a este nuestro Math Magazine. Un espacio concebido por el Departamento de Matemáticas en colaboración con la Facultad de Estudios a Distancia y la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Militar Nueva Granada. En este espacio hablaremos de matemáticas, matemáticas aplicadas a situaciones de la vida real, matemáticas en el quehacer profesional de los ingenieros, de los economistas, de los administradores, de los contadores. Y también hablaremos de la divulgación de las investigaciones que están realizando los docentes del Departamento de Matemáticas. Bienvenido. Acompáñenos en nuestras entregas mensuales. Muchas gracias. Con nosotros, el Director del Departamento, John Fabio Aguilar Sánchez. Profe John, bienvenido a la primera entrega del Math Magazine. Buenas tardes, profesora. Muchas gracias. Bien. La invitación del día de hoy es para que nos hable del Departamento de Matemáticas y el impacto que éste tiene para la Universidad Militar Nueva Granada. Háblenos, por favor, de su equipo de trabajo. Bueno, profesora Tatiana, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. En nombre de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas y el Departamento de Matemáticas, estamos muy contentos por este nuevo espacio. Precisamente queremos interactuar con nuestros estudiantes de toda la comunidad neogranadina y como usted bien dice, contamos con un excelente equipo de docentes, alrededor de 100 profesores, los cuales tienen diferentes niveles de posgrado entre especializaciones, maestrías y doctorados. Es muy importante precisamente estos procesos de formación de los docentes para precisamente enriquecer a los estudiantes con sus calidades académicas. Bueno, profe, ellos están en las aulas de clase, imparten sus asignaturas, pero una pregunta que es bien común para nosotros como estudiantes es, bueno, si tenemos inquietudes, si tenemos preguntas fuera de la misma clase, ¿qué ofrece el Departamento de Matemáticas para poder satisfacer esas inquietudes y mejorar en el desarrollo de las mismas clases? Bueno, en ese sentido tenemos varias iniciativas. En primer lugar, tenemos atención a estudiantes, modalidad presencial, en particular en la Villa Académica, les compartimos este enlace, precisamente donde allí se encuentra depurado los horarios, los salones y las materias para las cuales están destinados cada uno de estos espacios. Por estos espacios me refiero, puede ser para preguntas de matemáticas básicas, cálculo diferencial, estadística, métodos numéricos, entre otros. En ese mismo sentido, en la sede de campus también podemos ofrecerles este enlace, donde también se ve decantado precisamente estos espacios de tutorías, para que los estudiantes con un profesor que no es necesariamente el de su clase, puedan llegar a resolver dudas particulares que puedan estar asociados a ese día a día, a lo largo de su trabajo académico en los cursos regulares con nosotros. ¿Estas tutorías están pensadas solo de forma presencial? Sí, sí, pero próximamente tenemos una sorpresa para nuestros estudiantes. Vamos a lanzar unas tutorías en modalidad virtual, una iniciativa que se llama Estudiemos Juntos. Queremos que precisamente los estudiantes que si en algún momento tienen dificultades para movilizarse a estos espacios de atención a estudiantes presenciales, lo puedan hacer en modalidad virtual desde cualquier lugar, desde sus equipos móviles, desde su computadora, para precisamente atender estas dudas académicas que puedan tener. Próximamente vamos a lanzar un aula virtual, les vamos a compartir precisamente el espacio para que lo puedan hacer. Allí es importante tener en cuenta que si un estudiante, por ejemplo, tiene alguna duda sobre un curso de cálculo integral, por ejemplo, pero tiene algunos conceptos para revisar de cálculo diferencial, que es un curso previo, pues puede participar de estos espacios virtuales para hacerlo, o repasar conceptos que tal vez se hubieran escapado en algún momento. La idea es precisamente fortalecer el acompañamiento a nuestros estudiantes. Bien, profe. Digamos que los docentes tienen un espacio de dictar sus clases, del acercamiento con los estudiantes en términos de las mismas clases. Mi pregunta ahora es, ¿hay otro tipo de elementos, otro tipo de recursos, otro tipo de productos que los profesores del departamento tengan para apoyar a los estudiantes en el desarrollo de sus clases y de los aprendizajes en matemáticas? Pues bien, en ese sentido, los docentes dentro de su día a día, su ejercicio docente, algunos de ellos tienen como productos libros de texto, donde precisamente reflejan toda esta experiencia que ellos tienen en las aulas de clase, hay diferentes textos en los campos de matemáticas básicas, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo fractal, donde precisamente allí, como le comentaba hace un rato, si bien los estudiantes pueden reconocer los conocimientos y el acompañamiento de los docentes a lo largo de las clases, también lo pueden hacer a través de estos textos guías. Bien, bueno, eso es en relación a la docencia. Si bien nuestros estudiantes tienen unos espacios, como lo acaba de mencionar, de manera extracurricular, quisiera saber si tenemos la posibilidad, como estudiantes, de acceder a cursos no formales, pero donde se trabaja en temáticas específicas. ¿El departamento de matemáticas ofrece cursos de ese estilo? Bueno, esto ya correspondería más a la parte de la extensión, de las actividades fundamentales de nuestra universidad. Allí le podría decir, en primer lugar, en lo que se refiere a la formación de estudiantes que están en su etapa secundaria, tenemos varias iniciativas para este año, una se llama interactuando con máquinas de aprendizaje, la idea es que los estudiantes tengan una iniciación en lo que se refiere a la ciencia de datos, es un campo de conocimiento de las matemáticas que está con harto furor en estos momentos, pero no solamente nos conformamos con esto, también hay unas charlas de astronomía, también dirigidas a estudiantes de secundaria, aunque algunas de estas también se destinan a estudiantes de la comunidad neogranadina, y pues también particularmente en este año hemos querido hacer una apuesta para los estudiantes de secundaria de la zona Sabana Centro. Hicimos una iniciativa llamada Talentos Matemáticos, la idea es que precisamente vamos a buscar en la zona Sabana Centro estudiantes que tengan ese interés por el área de las matemáticas, que podamos cultivarles esa pasión que ellos tienen por esta área de conocimiento, y de alguna manera a partir de ello, pues en un momento dado, invitarlos a ser parte de la comunidad neogranadina y esa pasión por las matemáticas, pues que nos la compartan en nuestro día a día. Ok, profe. Y si el estudiante ya está, o sea, si la persona ya está aquí dentro de la universidad, pero está más interesado hacia el quehacer propio de las matemáticas, generar procesos de investigación, de consulta un poco más, más hacia la matemática aplicada, ¿el Departamento de Matemáticas ofrece ese tipo de escenarios? Claro que sí. Este es un área bastante importante, que está enmarcada en los proyectos de investigación de nuestro equipo de docentes. En ese sentido, a partir de estos proyectos de investigación, los docentes lanzan diferentes convocatorias. En estas convocatorias se delinea algún perfil para que los estudiantes puedan participar precisamente de estas convocatorias y hacer acompañamiento a lo que son los desarrollos a nivel de investigación de nuestros docentes. Aunque, paralelamente, también se lanzan iniciativas con proyectos de iniciación científica, que son precisamente pequeños proyectos de investigación, los cuales nuestros estudiantes, pues, precisamente, iniciándose en este proceso de investigación, en el departamento lanzamos invitaciones para que ellos hagan parte de estos PIC, de estos proyectos de iniciación científica que les comentaba hace un rato. O sea, que debemos estar atentos a los correos electrónicos que nos envíen para este tipo de iniciativas. Claro. Bien, y bueno, entendiendo un poco lo que hacemos aquí en la Facultad de Estudios a Distancia, los avances que hemos tenido con cierto software, yo quisiera saber qué ha hecho el Departamento de Matemáticas en la modalidad presencial para impactar en el uso de las tecnologías. Bueno, esto se ha hecho en diferentes niveles. Por ejemplo, para los estudiantes de primer semestre, tenemos el acompañamiento con una plataforma, la plataforma ALE. La idea con esta plataforma es, precisamente, hacer un reconocimiento personalizado de las fortalezas y las debilidades de ellos, y a partir de esta curva de aprendizaje, hacer el acompañamiento, paralelo al que hacemos en los cursos regulares. También, en el marco, precisamente, de este trabajo, pues, hacemos fortalecimiento con talleres en la plataforma Moodle. En otros niveles, ya, pues, cursos superiores para nuestros estudiantes, trabajamos con otras software, tenemos a nivel educativo el software GeoGebra, ya para actividades más particulares, como, por ejemplo, cursos de métodos numéricos, lo hacemos con Matlab. Para cursos, también, específicos en el área de la estadística, trabajamos con el software R. La idea es, precisamente, a los estudiantes incorporarlo en el uso de estas tecnologías, en las cuales, pues, también, aparte de generar unos espacios protagónicos para los conceptos matemáticos que allí involucramos, pues, que también los estudiantes vean cómo el uso de tecnologías se vuelve una herramienta para fortalecer el uso de estos conocimientos, y, ¿por qué no decirlo?, pues, también su implementación en las matemáticas aplicadas. Ok, profe. Bueno, yo creo que eso era todo lo que teníamos para conversar en términos del departamento. No queda más que decir que este es el departamento de matemáticas, su departamento, aquí en la Universidad Militar Nueva Granada. Cualquier inquietud, cualquier sugerencia, por favor, escribir a los correos institucionales matemáticas.unimilitar.edu.co o matemáticas.virtual.unimilitar.edu.co No me despido sin antes decirles que este es el espacio creado para ustedes, donde vamos a abordar situaciones particulares de las matemáticas, y los esperamos en nuestras próximas entregas. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!